Si no estás hallando casos, complicaciones de casos por Denshikunguía, mi por visa no. Pero no lo olvidas que vos tenés dos grupos, ¿no? Un grupo de muchos chiquitos que están vulnerables para que haya cualquier maleza. Y vos tenés el grupo de gente más grande, que arriba 60 para en visa, ¿no? Sin ofenderlos de 60 para arriba. Si no, que es verdad, vos tenés el chance que vos tenés malezas crónicas. Pero mirándose, aún Aruba no tiene, va a venir saca su reportaje de complicación de hemorrágico por Dengue y mucho menos por Chikunguía. Y la diferencia con Chikunguía, que es un virus nuevo, raramente vos tenés un muerto por Chikunguía. Lo que vos tenés allá de Chikunguía, que está hopi fastidioso, me está comprendiendo el caso de persona conocida que no, va sobre el Chikunguía, tiene tres fases. Es una fase aguda, que es el momento que vos tenés ahí a hopi, dolores, embolláis. Una fase subaguda, que también es un tiqui más largo, bambiza. Y una fase crónica, que es por dura de tres, seis o hasta un año. ¿Verdad? Vino por visa, ok. ¿Votin Chikunguía vos no baitraja más? No, atrove. Queda de parte del doctor hacer un buen investigación. Si la persona tiene su yo inflamada, dolor, lógico, no por baitraja, ok. Pero una vez que el periodo aquí te pasa de la viremia, la persona no está posible más para un zangura bien piqué y pasa por otro genio. Eso sí es que tiene que estar bien daida, ¿no? No que una persona tenga tres lunas malo y vos por visa, no, la persona aquí está peligroso, no por baitraja, para sobra. O sea, si no es su colega, tal vez haya Chikunguía, no, 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 absolutamente no. Cada maleza aquí nante, un periodo de incubación. Y durante ese periodo de la viremia, de la replicación, es donde el mosquito, el zangura, tiene chance para bien piqué gente y pasa para otra gente, ok. Y aquí donde nos está haciendo hincapié, queda para den, si vos estás diagnosticado, que vos tienes den Chikunguía, queda para den ocho días o de un semán, ¿verdad? Cubre vos me, drume con arco, pone mosquitero, repelente, sale para foco con un paño largo. Y así, vos te vais a evitar, vos no te vais reinfectar, como dicen, no. Vos te vais a asegurar que vos vecinas u otra familia, el mosquito, no te vais a pasar. No olvides que no está de persona para persona, está el zangura, está el problema. No olvides que no te vas a decir 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 que no